Las acusaciones del caso de Marta Calvo han pedido dos condenas de prisión permanente revisable para el único acusado de su asesinato, Juan Ignacio Palma, en la vista de apelación que se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La defensa de Juan Ignacio Palma ha pedido la libre absolución para su cliente porque argumentan que no hay pruebas contundentes que le incriminen en la muerte de la joven de la que todavía no se han encontrado sus restos.